Esa es la noche De despedidas Hay una fiesta en nuestra casa Ya llega el DJ con la cocina Que está borracho Que no se importa Ya esta fiesta está llenando Tempos calientes se van acercando Hacen los tragos No ven volumen Que vienen para allá Que vienen bailando Oh, oh, oh Baila, Kike, baila Sí, sí 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 Para que celebramos suavidad la muerte de los queridos que hemos perdido De amigo, de familia si es que quiero pasar la vida Esta fiesta está caliente cómo lo están pasando mi gente Oh, 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 baila aquí que bailar Sí, sí 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 Sí se hace señor Señor Sí se hace señor Señor Sí se hace señor Señor Sí se hace señor Baila aquí que bailar Sí, sí 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 Así se hace señor, así se hace señor. ¡Gracias!